3, 2, 1 Se ha pegado absolutamente todo Incluso ha imantado el hierro del clavo En este vídeo os voy a enseñar a hacer un electroimán Hacer un electroimán lo podéis hacer vosotros mismos Es muy sencillo Solo tenéis que coger un clavo Un clavo de hierro Importante que se le peguen los imanes Este es un imán de neodimio Y le tenemos que enrollar un cable alrededor Es importante que el cable esté aislado Este cable tiene una goma Pero el cable puede estar barnizado Que es para hacer bobinas Le damos muchas vueltas Y luego eso tenemos que juntar Las dos puntas del cable Para que la electricidad circule dando vueltas alrededor del clavo Y ya tenemos nuestro electroimán Se vean pegados Ahora yo si cojo y suelto un cable Se caen todos Bien Esto es una mariconada No puedo dedicar un vídeo a esto Así que vamos a cambiar Nuestra pila Por esta batería de coche El clavo Le vamos a cambiar Por este soporte de hierro Que pesa una barbaridad Y el hilo de cobre Le vamos a cambiar Por Esta bobina De cobre barnizado Que tenemos aquí Vale Como veis Esto es cobre barnizado Aquí veis que tiene un color más oscuro que aquí Esto es el cobre Pero aquí está barnizado para hacer de aislante Vale Vamos a empezar a bobinar nuestro imán Vamos a dejar un cacho bastante largo Para amonetar luego los cables Esta de aquí es la fórmula Del campo magnético Que atraviesa un serenoide O sea Un elintrema Vale No os agobéis con él Solo es interesante saber Qué términos multiplican Y qué términos dividen Lo primero que tenemos ahí Muy sub cero Eso es una constante Y como es constante Nos da igual cual sea Pero es siempre la misma Luego tenemos La intensidad La intensidad Nosotros vamos a usar Una batería de coche ¿No? Vamos a usar esta batería de coche Y por lo tanto Tiene una intensidad muy alta Así que bien Lo otro Que está arriba Es la N Esa N Es el número De vueltas Que tenemos aquí O sea Cuantas más vueltas De mayor Campo magnético Pero Lo tenemos que vivir Todo entre la L Que es la L Es la longitud La L es la longitud Del serenoide ¿Vale? O sea Lo largo que sea Y que cuanto más largo Lo hagamos Menos Campo magnético Va a tener Nuestro electroimán Voy a intentar pegar Todo Todo a la parte de arriba Porque es donde más Quiero que se intensifique Nuestro campo magnético Si yo hago circular Una corriente En este cable En esta dirección Se va a crear Alrededor del cable Un campo magnético En esta dirección ¿Vale? En esta O sea La corriente va para allá Y el campo magnético Se crea en esta ¿Qué pasa? Si yo ahora Lo curvo ¿No? Si yo hago una espira O sea La corriente circula Hacia allá Y el campo magnético Así ¿No? Pues cuando llega La espira Todos los campos magnéticos Van en la misma dirección ¿Veis? Todos los campos magnéticos Van hacia arriba ¿Qué pasa? Si lleven muchas vueltas Entonces Se suman todos Como aquí Si todas giran así Todos los campos magnéticos Se suman Llevo aquí ya Dos horas O sea Yo creo que me quita la mitad Pues ya estamos Acabando nuestro invento No ha costado Yo tengo aquí las dos puntas Y ahora es coger El lado del perillo El lado positivo Donde queramos Da igual sentido La bobina El otro lado Lo conectamos ahí Esta batería Tiene En su pico máximo 360 amperios Que multiplicamos 12 Por 360 amperios No sale que son más de 4000 wattios Vale Conectar directamente así Es una locura Porque se fastidia la batería Pero como la batería es mía Y no la tengo en ningún aprecio Pues hago lo que quiero con ella Y la pongo sin resistencia Así de malo El problema es que Si vosotros tenéis una batería Que no queréis romper Pues tendríais que ponerle Una resistencia De por ejemplo Si esta batería es capaz de suministrar 4000 wattios Pone una resistencia De 3000 wattios Vale Y así No se quemaría la batería Vale Porque colocarlo así Es una locura Vale Como ya he dicho Vamos a poner a prueba Nuestro electroimán He colocado aquí cosas de hierro Vale 3 2 1 Se ha pegado Absolutamente todo Incluso Mirad la fuerza que tiene Ha imantado el hierro Del clavo Veis Ahora se le pega Como si fuera un imán Vale Voy a poner este Dígate aquí Voy a activarlo 3 2 1 No tengo fuerza Para soltarlo Está durísimo Vamos a empezar Nuestro invento La leche Estoy más fuerte De lo que pensaba 34 kilos Veis Está levantando 35 kilos Y puede de sobra Vale Con este móvil Os voy a demostrar Como los campos magnéticos Estrozan los Los móviles Y los relojes Y todos los aparatos electrónicos Vais a ver Como voy a acercar Este móvil Electroimán O sea No sé No es total Simplemente se va a apagar Bien Pues vamos a conectar Electroimán Ya está Y ahora veis Estoy tocando teclas Y veis que funciona Vale Voy a acercarle Y ya está Yo no hay teléfono Toco las teclas Tormán Ha frito Los transistores Que tiene dentro Y ya está Se ha roto Me quedo sin teléfono Bueno la verdad Que no lo quería para nada Pero bueno